El diputado Leonardo Grosso. Tiene la palabra el diputado Leonardo Grosso. Gracias, señor Presidente. Mucho se ha dicho ya de los aspectos técnicos de estas leyes que estamos tratando. Mucho se ha dicho alrededor de las formas en las que llegamos a esta discusión, nosotros queremos hacer algunos comentarios breves alrededor de, primero de la idea, esta idea de desburocratizar y agilizar el Estado. El gobierno nos propone desburocratizar, esta no es la primera vez que en la historia argentina se propone desburocratizar el Estado, resolver el problema del Estado elefante. Es una vieja idea de los liberales, o de la derecha también, a veces no tan liberales. Ya lo dijo hace no tanto tiempo Cavallo y en este recinto debe haber algún diputado, alguna diputada que estaba en ese momento cuando se trató la famosa ley ómnibus de Cavallo que planteaba dar una vuelta a la hoja del Estado en la Argentina y resolver el problema de la burocracia. También lo planteó Martínez de Hoz, ya no tan liberal, un poco más, ahora se viene el 24 de marzo. Y venían planteando el mismo problema. Si la derecha en la Argentina plantea el mismo problema hace más de 40 años, si tiene el mismo diagnóstico de cuáles son los problemas en la Argentina, esperemos que no llegue a los mismos resultados. Para este gobierno, desburocratizar es sinónimo de ajuste. Han venido a plantear con la desburocratización despidos en el Estado masivos. Cada diciembre tenemos un festival de despidos y de protestas alrededor de la idea de achicar el Estado. Han planteado también, a partir de la lectura de estas tres leyes, que desburocratizar el Estado permite agilizar el ingreso de los grandes capitales a la Argentina, generarle mejores condiciones. Nos vuelven a prometer, y ahora puedo hablar solo de este gobierno, nos vuelven a prometer esa lluvia de inversiones. Miren muchachos, con el cuentito de las inversiones vinieron primero con los fondos buitres, después vinieron con el tema del blanqueo, nos llegaron a decir que iba a haber una lluvia de dólares. La verdad, como dijo mi compañera de bloque, Araceli Ferreira, ni garúan los dólares en este país, no han logrado aumentar las inversiones, no vuelvan a poner el mismo cuento. Quiero hablar también de las formas. Nos enteramos a fin de enero que estaba este decreto de necesidad y urgencia, nos enteramos que este decreto anulaba 19 leyes y modificaba 140 más. ¿Qué urgencia puede haber en la Argentina para implementar la firma digital? ¿Qué urgencia puede haber en la Argentina para regular el tránsito por la aduana de las obras de arte? Yo creo que acá, y de esto quería hablar, hay una metodología. El gobierno impone un decreto, la oposición, los opositores nos quejamos y después establecen las negociaciones. Negociaciones con algunos, negociaciones con los gobiernos provinciales, negociaciones con los bloques mayoritarios, pero se pasa por encima a este Congreso. Nosotros, un bloque minoritario, perdemos la posibilidad de discutir profundamente estas leyes que alteran tantas normas. El Congreso y la democracia argentina pierden la oportunidad de debatir a fondo todas estas reformas que están promoviendo. Vienen de un día para el otro, traen las leyes, hacen el acuerdo, vienen al grito de acá no se negocia nada, acá no se modifica nada y avanzan forzando la sesión, forzando los acuerdos y llevándonos a todos por delante. Esto me parece que había tenido por lo menos una lucecita de alarma en diciembre, cuando el gobierno quiso usar la misma metodología, de hecho después terminó implementándola con el saqueo previsional. Bastante ruido se había generado en la Argentina por no respetar los tiempos de la discusión. Venimos a alertar esto, qué urgencia pueden tener estas reformas, qué puede ser tan urgente que no podemos debatir si vamos a transformar tantas leyes. Nosotros como un bloque minoritario, ya lo decía, nos perdemos la posibilidad de discutir y hacer algunas propuestas que las vamos a traer acá, porque para nosotros la urgencia tiene que ver con la vivienda, tiene que ver con el trabajo, tiene que ver con la educación, tiene que ver con la salud, y no lo pudimos discutir. En esas comisiones donde vienen los funcionarios rápidamente, nos explican todas las transformaciones que van a hacer los diputados, opositores, oficialistas, los acuerdos se tejen atrás y no en las comisiones, y se avanza con los dictámenes. Nosotros nos perdimos, también quiero decir una cosa, no se trata de una discusión reglamentaria, no se trata de una discusión de tiempo, se trata de una discusión política de cuál es el rol que tiene que tener este Parlamento en la democracia argentina y cuál es el lugar que le damos a todas las voces. La democracia no es formal, señor Presidente, la democracia tiene que atender lo que pasa en la calle, y lo que pasa en la calle acá no se pudo discutir. Con respecto a eso, y este es el tramo de las propuestas, si se quieren, ustedes nos plantean que quieren resolver el tema de la producción, que quieren acelerar o mejorar el tema de la producción. Nosotros teníamos distintas propuestas para hacer. Hay un fondo fiduciario público, no privado, no una cueva, no una guarida financiera, como están acostumbrados los funcionarios de este gobierno público que presentamos hace dos años, que volvimos a presentar ahora para la agricultura familiar. Queremos mejorar la producción de la agricultura familiar en la Argentina, y esa es una discusión que no entró en esta reforma del Estado, y esa es una discusión que no entra en este Congreso. Queremos mejorar los espacios de producción popular. Este gobierno hace poco hizo, por ahí no todos lo saben, pero hace poco hizo una reforma bastante importante de un programa muy conocido que se llama Argentina Trabaja. Le cambió el nombre, puso un nombre que es Haciendo Futuro. Y la verdad que lo que hizo fue convertirlo en un gran plan social, con una concepción, no voy a decir lo que pienso exactamente para no ser literal, pero que por lo menos no merece mi respeto y que me parece que atenta contra la posibilidad de encontrar un diagnóstico certero de cuál es el problema de trabajo en la Argentina. Con una concepción que dice que nuestros compañeros no tienen trabajo porque no estudian. Mentira, señor Presidente. El Estado tiene que garantizar las posibilidades. El Estado tiene que dotar de derechos el trabajo que esos compañeros todos los días inventan. quieren hablar de infraestructura. Hace menos de un mes hubo una movilización de miles y miles de personas a cada una de las casas de las provincias de todo el país. Pidiendo que dentro de las obras públicas de las provincias incorpore una cuota para la obra pública en cooperativas. Para la obra pública de pico y pala que genera trabajo, que no es parte del negocio de la patria contratista. Dejemos de alimentar la patria contratista. Las cooperativas pueden hacer casas. Los trabajadores pueden hacer casas para los trabajadores. Eso genera empleo y resuelve un problema gigante que es el de la vivienda. Hablando de la vivienda también y quieren meter mano en el acceso a la información pública. En el acceso al Estado a través de las nuevas tecnologías. Hace muy poco, con un decreto del presidente actual, se creó lo que es el relevamiento de barrios populares. Y se están relevando los 4.000 barrios populares de la Argentina. Se han relevado los 4.000 barrios populares con la idea de generar un certificado de vivienda familiar. Quizás en este recinto no está el problema. No aparece en las discusiones el problema que tienen los compañeros y las compañeras que viven en la villa que no pueden tener un certificado de vivienda y entonces no pueden acceder a los créditos, no pueden acceder a la luz, no pueden acceder a los servicios básicos. Eso se hizo. ¿Por qué no estamos discutiendo en estas modificaciones la posibilidad de que esos compañeros accedan por internet sencillamente a tener ese certificado en vez de hacer engorrosos trámites en el ANSES? Eso no es parte de la discusión en este recinto, no es parte de la discusión en este Congreso. Quiero decir muchas cosas más y se me acaba el tiempo, Presidente. Administración de Bienes del Estado, quieren discutir si el Estado puede vender, si puede comprar. Nosotros venimos proponiendo, las organizaciones sociales vienen proponiendo la creación de una ley para generar un millón de lotes populares, para generar el acceso a la vivienda. Un millón de lotes populares con los bienes del Estado, con las tierras que tiene el Estado en un montón de lugares sin utilizar para que la gente pueda acceder a la vivienda. Si no creemos que el acceso a la tierra es un problema en la Argentina, estamos discutiendo de otro país, claramente, y no de este. Por último, bueno, la UIF, un comentario, un dato de color. La verdad, señor Presidente, que nos preocupa. Nos preocupa que se intente atentar contra la autonomía de este organismo. Nos preocupa, sobre todo, viniendo del gobierno que ustedes conducen, donde altos funcionarios están involucrados en escándalos internacionales como los Panama Papers, desde el presidente, pasando por Caputo, que fue defendido en este mismo recinto por el jefe de gabinete, hasta Díaz Gilligan, que tuvo que renunciar porque le soltaron la mano. Porque al resto, ahí hay una defensa corporativa. Por último, Presidente, y para cerrar, urgencia es la tierra, urgencia es el techo, urgencia es el trabajo. Mi bloque, señor Presidente, va a votar en contra de esta hipocresía, en contra del cinismo y en contra del maquillaje. Invitamos a este Congreso a discutir los verdaderos problemas del pueblo y a resolver los problemas de la burocracia metiendo en este recinto y en todo el Estado los problemas de la calle. Muchas gracias. Gracias, señor Diputado.